Te cuento, que yo estaba hoy día en mi casa, así bien chévere, llegando, y Diego, uno de los chicos, me dice, Toby, ha llegado esto que parece muy importante. Y decía, Fiscalía de la Nación. Y yo, ¡no, lo logré! Llegué al triunfo. Era una denuncia. Y yo digo, ¿pero quién me denuncia? O sea, entre broma y broma, igual me partí. Claro, claro, haces puño un ratito. Abuelita Coqueta. Porque es penal, es denuncia penal, es como que penal. Empiezan a leer, pues no, le di a otra persona para que lea Happy Taxi, porque dije, está huevón, yo no. Sí, me meo, dicen, no sé leer. Happy Taxi, ¿tú qué tienes RQ? ¿Cómo es cuando te cagan? A ver, Lle. Mentira, no tiene RQ. No tiene, no tiene. Y empieza... Lo cagan. Y empieza a leer. ¿Por qué te ríes, Norquén? Como si fuese verdad. ¡No van a seguir! No digan dónde grabamos. No, no, mentira. Tienen que ser completísimos si quieren agarrarlo. Ya sabes, ternura. Bueno, la cosa que estaba leyendo él, y le digo, ¿quién me denuncia? A su causa, me dice, de frente a la fiscal nomás, me dice. A su... A su madre, dije, no, la de Norca. Espérate, a mí me denuncia el país. Por abuso de autoridad. Y dije, ¿qué? Si yo no soy autoridad de nada. Ni moral. ¿Cómo se va a decir? ¿Autoridad? Te lo juro. ¿De autoridad ya? ¿Y qué era? Y Apple leyó, leyó, y empezó a leer. Y era mía denuncia que había hecho a los del barco. Que ya está procesando. ¿Qué barco? Y mi culo así. ¡Ah, ya! Tú no eres. Como siempre. ¡Qué alegre, flojo! ¡Ay, tu culo! Oye, oye, qué susto. No, sí, es bien feo. Dije algo, hice algo bueno, ya está, pues este es el momento, el camino a la fama. Ok. Este es mi camino ninja. Por si acaso, pues, no te vayan a... ¿Autoridad de qué ibas a hacer? Yo te iba a mandar yo la foto del sellito, así como para que te dé un soponcio o algo. Felizmente no te denunciaron, Toby. Y a mi amiga, P, le cayó el gota a gota. ¿Qué es el gota a gota? O sea, creo que te pides tu préstamo, te bajas tu aplicación, pones tu DNI, tu número de cuenta, y te mandan tu depósito bancario. La cosa es que tú puedes terminar de pagar, pero si te atrasas, puta, te hablan como si te fueran a cortar las piernas. Pero en colombiano, buen chamo. Ok. Y ellos sí te cortan. La línea, el crédito, todo te corta. Claro, claro. Ya, pues la cosa es que puedes pagar. Si pagas puntual no pasa nada, pero lo que pasa es que te vuelven a depositar, te vuelven a prestar. Eso como el banco que te dice, oye, pero está activo para un crédito. Claro, claro. Dice que tú le dices no quiero y a ellos no puedes. Bueno, pero devuelves el dinero y no lo gastas, pues, ¿no? Ah, te vuelven a prestar. Le deposito más. Claro, o sea, la vaina es que siempre vas a estar endeudado con ellos y siempre dices, mira la otra, como no sabes un mar. Pero me beneficio entonces del gota a gota es lo mejor que me ha pasado en la vida. No, digo, para que me dejen tranquila, si me depositan 200, le deposito 300 y ya, no me joden más, ¿sí o no? O me van a joder por más, si no, ¿verdad? Ya no importa, ya. En fin. No me llamen, amiga. Mi amiga cayó. No, simplemente no te bajes tu aplicación. Nada que parezca dinero fácil es tan fácil. Sí, es verdad, claro que no. Entonces ya luego... Aparte no, el único dinero fácil que tengo es OnlyFans. El único dinero fácil. Esa es otra modalidad de extorsión, por así decirlo. ¿Y OnlyFans? No. Ah. Bueno, depende, ¿no? Toma la sopa. Sí, claro. Si educan a los niños con... Si estás al nivel de, ¿te va a llevar el loco? Y ya, pues, la cosa es que... Estúpido. Ya, mi amiga salió, zafó de eso, porque lo que tienes que hacer es cambiar de cuenta, bloquear tarjetas, hacer toda una parafernalia. Busquen TikTok, amigo, cómo salir del gota a gota. Y la cosa es que sales, pero ya, pues, a veces quedas cójope porque tienes que salir pagando porque no vas a salir viviendo. Ah, de dinero, claro. Ah, sí, claro. Sí, ¿no? Porque debes y te buscan. Un dedo te doy. Y llamar a tu familia. ¿Para qué? Para decir, o me debe. Para asustarlo, pues. Señor, dígale, pues. ¡Hágale paso a Andorca! Y como está llorando, se activa el instinto de mamá que se vuelve sorda. Claro. Una vez llamaron así a la casa y contestó a mi hermana mayor. Y llaman a la casa y comienza a llorar un chico. Hermanita, hermanita, me tienen no sé qué. Y sí, que llevamos a la comisaría, que nos han encontrado acá a Milenco, no sé cuánto, con un kilo de coca. Y yo dije, me doy eso con la plata, este imbécil. Está boloso, está boloso. Para un kilo de coca. ¿Qué tal tonazo? Y mi hermana le dice, ¿así? Sí. Mate lo que me dé plata. Y el huevón se quedó. Ah, su amiga, qué fría eres, ya pe. Es que mi hermano no quiere trabajar por nosotros. Señorita, ¿cuánto le deposito? Me lo me ha convencido. Esa fuerza de venta necesitamos acá. Que mi hermano estaba ahí con nosotras, pues. Y en eso escuchamos a mi hermana que, ¿qué? Nosotros, ¿a quién has matado? ¿A quién has matado? Como los que vivimos del callado, pues no. Claro, ahí puede ser cualquiera, cualquier arranque. Sí, puede ser broma como que no es broma. Pero si quieres no es broma. Esa es la tarjeta del sicario. Así se presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Willy el sicario. Es broma, pero si quieres no es broma. Pa, 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 pa. Ret, 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 ret. Ya, bueno. Hoy el tema es... Parece paranormal. Esa es la... La canción, ya. Porque no me has preguntado qué he hecho yo. ¿Qué has hecho, Nerca, estos días que no te he visto? Grabando ya este es mi tercer programa, porque vamos a volver con esas conchas. ¡Buena! Para la gente que no sabe quiénes son esas conchas. Claro, no han aplaudido, que van a saber, si no ya hubieran dicho, ¡Ey, esa concha, te acuerdas! Pero no, no importa, otra vez el nuevo público, la cuesta arriba. Eso me encanta. Y ahora vamos a volver en el canal de Nada en Serio, pues, ¿no? Que es un canal muy uniforme. Ajá, cuidado. Que ya tiene sus fans, entonces, ahí pues vamos a mendigar fans. Y estamos ahí. Bueno, es más, nos pueden buscar, porque en YouTube hay un canal que se llama Esas Conchas Oficial, que, bueno, ahí ya no vamos a subir nada. Ya nada. Pero ahí hay capítulos anteriores, que fue, de hecho, es mi primer podcast. ¡Caramba! Es donde yo comencé como que a practicar. Su primer opinión. Claro, ahí hay historias que, bueno, yo ya ni me acuerdo, ya, que contaba. Pero ahí son chéveres, de cuando tiraba a Tommy. No, imagínate. Imagínate qué tiempos aquellos. Y ya, bueno, y este, y ahora, pues, estamos volviendo ya con fuerza, con una escenografía y todo, y estoy acá desde las 10 de la puta mañana. ¿Han grabado cuántos capítulos? Dos. Estamos grabando dos capítulos por, son varias horas, pues, ¿no? Lo bueno es que ahí vino. Ah, con razón de chaposa, yo pensé que te había maquillado. No, estoy borracha. Increíble. Me encanta. Y ahora sí. Bueno, amigos, acá vamos a hacer un corte, ¿eh? Y ustedes han visto completa, ¿verdad? Agüita, pe, agüita. Ah, ¿verdad? Cristian. Por favor, por favor, por favor. En la refri está en una bolsa. Soy perro. Con un pescado dorado. Sácale el pescado. Uy, qué rico. Y dígale a Toby peso agua. Sí. Ahí está. Mirá. Muchas gracias. Ahí está un video. Le quitaron el pescado. El toma y no jodas, ya. Sí. Por estar, pide, pide, que pide. Lo pedí yo. Escúpele, escúpele, escúpele. Muchas gracias. Gracias. Al menos, vamos a ver cuánto se demora esta vez en abrir la botellita. Ah, por eso lo pides. Porque la vez pasada, Toby, la vez pasada, ¿cómo la abriste? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah, cavernícola. ¿Te acuerdas cómo abriste la vez pasada? ¿Te acuerdas? Ya, muy bien. Vamos. Tú puedes. Espérate ahora. No, no. Ya está. Ya está. Sí, más rápido. Ok. Entonces, acá en esta parte va a haber un corte. Producido, cómprame la de verifácil, ¿por qué me compro? Me hacen ver como tonto. ¿Qué hacemos ver? Alejandro me está enseñando inglés y me dice, se pronuncia, Ferfey. Tienes que hacer una cara de, ay, Alejandro. Cuando te pregunte cómo abriste, y dice, Ferfey. También me dice, cita, cita, ¿cómo es la zeta? Ah, cita. Cita. Claro, entonces me hace así, cita. Y le digo, Alejandro, ¿qué tal si aprendo? Y me quedo así. No, acá yo vivo en cado. Pero es con ese, señor. Ah, también soy tarado. ¿Por qué? No. Ni siquiera pensé en el programa, ya estoy llorando. Tobi. Basta, basta. Perdón a todos los tarados. ¡Estamos aquí, Luis! No, Dios mío, pistolas, balas de diversión. Sí, amigos, esto es porque hemos hecho un chistesazo. Pero no puede salir ese chiste, chica. No puede, que es miedo. No puede. Hablando de miedo, Tobi. Hoy, el tema paranormal. Porque yo estoy pensando que una vez al mes debemos hacer historias paranormales, que no se acaban. Yo creo que sí. Aparte, tu esfera, Norca, que hay que comprarte para que seas una bruja, Norca. Y yo acá, pues, de mi coca. No, lo empujo con la barba, digo. Lo que podemos hacer. Mi soja, mi arroz. Te lo digo, mi arroz. Te sientas aquí en el piso. No, no, no. No quiero ser la esfera. ¡Sí! No, me parece divertido. ¿Por qué? No, porque es incómodo mover la cámara. Volvemos. Pero no necesitamos verte. Hoy estamos aquí en un programa de completa, la edición Speedy. Edición Express. Y espero que todos estén listos en sus casas. ¿Verdad? Yo soy Dorra la Exploradora. ¿Han visto? Me salió. Yo pensé que era la tetera. ¿Qué tetera es esto? ¿Qué tiene tu tetera? Se ha caído, pero se ha chancado. Muy bien. Es la que sirva. ¿Esa es? ¿Ok? Ahora sí. Respóndan a sus casas, carajo. Espero que estén listos en sus casas. ¡Qué bueno! ¿Ustedes están listos? ¡Sí! ¿Tú estás listo, Toby? ¡Listísimos! ¡Qué bien! ¡Un, dos, tres, dos! Jesús me dijo que me ríjera. Perdón, la persona es nueva. ¿Quién le dijo? ¡Ven, ven, ven! ¡Eh! ¡Vivera! ¡Eh! Ahí está. ¡Que yo le envío a mi papá! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Dorcas! ¡El copyright! ¡El copyright! ¡El copyright! ¡Es un acto! ¡Es un acto! ¡No, es otro! ¡Apray! ¡No, basta! ¡Dios mío! ¡Ya, perdón! Me emocioné con la verga. ¡Migo, buena! De vez en cuando pasa. Bienvenidos a Completa. ¡Qué buena! ¡Puta, lo hice al revés! ¡Porque ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¿Y dónde más estamos? ¿Qué no hicimos? ¡No, era al revés! Bueno, es una edición especial. ¡Norca! ¡Especial! ¡Norca! ¡No! Es que estamos practicando... ¡Esto! ¡Practicando mi inglés! ¡No! ¡Ese chiste! ¡Ah, verdad! ¡Lo habíamos sacado! ¡Esa es una edición especial! ¡Me van a meter presa por culpa de ustedes! Sí, sí, por culpa del vino. ¡Dejen de grabar tantos programas seguidos! ¡Que Norca ha estado tomando vino y hoy la tenemos acá! ¡No! ¡Oye! ¡Estoy peinada igualita! ¡Ah! Bueno... ¡Oye! ¡Una edición paranormal! ¡Porque es para película paranormal! ¡Una vez... ¿Y ustedes? ...nos han mandado sus historias... ...tenebrosas... ...podítimas... ...y nosotros vamos a leerlas... ...y vamos a destruirlas... ¡Una llorona! ...porque esto es... ...completar... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, completa la versión Cementerio General! Me encanta que estén atentos. Ya le quité la computadora donde jugaban los mierdas. Ustedes nos han escrito muchas historias... ...y nosotros vamos a leerlas... ...y vamos a destruirlas... ...porque esto es... ¡Completala! ¡Bien! Esto es para película paranormal... ...o sea, para película paranormal... ¡Qué buena! Pero una vez... Ok... ...recuerdo que cuando tenía 16... ...no sé el por qué... ...pero fui a mi cuarto a dormir... ...muy molesto... ...demasiado... ...demasiado molesto... ...cuando ya estaba por dormir... ...de pronto volteo... ...y veo mi puerta estaba entreabierta... ...con la luz en el pasadizo... ...la luz estaba encendida... ...y a mi lado... ...una persona sombra... ...que me miraba... ...detenidamente... ...desde el borde de mi cama... ...y solo se quedaba ahí mirándome... ...sin hacer nada... ...para luego esfumarse... ...entre la oscuridad... ...del cierto... ...del cuarto... ...del cuarto... ...ya, claro... ...le pasa corriente por los brackets... ...no, le di un besito... ...no, cuidado... ...la extraña... ...la agarra con ambas manos... ...dos días después... ...nuevamente recuerdo... ...entrar molesto a mi cuarto... ...otra vez... ...se le ponió bien... ...de cuando está molesto... ...de repente es la ira de tu corazón... ...para ir a dormir... ...y nuevamente pasó lo mismo... ...con la persona sombra... ...que solo estaba... ...pero esta vez... ...ya eran dos... ...dice... ...vamos a ver al chubolo... ...que se molesta cuando duerme... ...escúchame... ...que te cae de risa... ...así duerme... ...así duerme... ...no... ...no quería dormir... ...no me quiero tapar... ...carajo... ...sí, sí, sí... ...debe ser cae de risa... ...tú cuando duermes... ...bueno... ...nuevamente pasó... ...ya eran dos entonces... ...uno como la anterior vez... ...y el otro que era mucho más grande... ...con un saco enorme... ...como abrigo... ...y un sombrero... ...ambos se me quedaron viendo... ...desde el lado de mi cama... ...fijamente mientras yo... ...no sabía qué hacer... ...y tenía esas ganas de gritar fuerte... ...pero al mismo tiempo... ...no me salía la voz... ...desde ese entonces... ...ya no vuelvo a ir a mi cuarto... ...molesto... ...nunca más... ...esa fue su conclusión... ...lo único que puede ser es que... ...estoy molesto... ...porque estoy molesto... ...ahora soy muy feliz... ...de repente tienen una energía muy fuerte... ...y por lo mismo pues cambia... ...no sé... ...no sé por qué habrían entes... ...eso sí tiene explicación... ...se llama parálisis de sueño... ...nunca he tenido parálisis de sueño... ...jamás me ha pasado... ...nunca... ...es más cuando me dicen que sí... ...que ven alucinaciones y esto... ...yo... ...ah maña... ...yo quiero fumar eso... ...pero... ...yo vi uno así... ...estaba yo echado en mi cama boca arriba... ...y vi como subía así... ...como que subí de un ascensor... ...subía una sombra negra así... ...por mi ventana del cuarto piso... ...y se me quedaba mirando... ...¿en la ventana? ...sí así... ...por fuera... ...pero esa que ves así... ...porque no... ...ahí está... ...¿quién fue? ...droz... ...esto es para película... ...paranormal... ...una vez... ...estaba jugando en la PC... ...yo tenía 13 o 14 años más o menos... ...mi espalda daba para la puerta... ...y el cuarto del costado... ...era el de mis abuelos... ...en eso... ...tocan el timbre... ...y era una amiga de mi mamá... ...yo no hice caso... ...y seguí jugando... ...a los minutos... ...escucho unos pasos... ...como de un niño... ...no... ...y una risa burlona... ...como es... ...como esas de muñecas antiguas... ...que ya tenían una risa grabada... ...ay yo iba a decir... ...cómo se ríen las muñecas antiguas... ...así... ...la muñeca de... ...la muñeca de Casareto... ...era la muñeca de Casareto... ...era la muñeca de Wendy Menéndez... ...ya a ver... ...dice... ...yo volteo hacia la puerta... ...y solo llego a ver una pierna... ...no... ...era piernina... ...la muñeca de la paisana Jacinta... ...¿te acuerdas? ...ese capítulo... ...no Toby... ...yo tenía cables... ...¿por qué te acuerdas de esas cosas? ...porque era un caguerrisas... ...porque la paisana Jacinta... ...se encontró una pierna de Barbie... ...en la basura... ...y dice... ...va a ser mi muñeca piernina... ...carab... ...y era piernina... ...y así... ...era solo una pierna... ...bueno... ...por favor continúe... ...yo volteo hacia la puerta... ...y solo llego a ver una pierna... ...tenía pantalón azul... ...zapatos marrones... ...y medias rayadas... ...en blanco y rojo... ...y dije... ...ah... ...qué guachafa... ...sí... ...hala... ...qué guachafa... ...la vistió Toby... ...es mi muñeca piernina... ...se media quedan con tu gorra... ...ok... ...dije... ...ah... ...la señora vino con un niño... ...pero algo se sentía raro... ...no sé... ...bajé y pregunté si había venido un niño... ...nada... ...subí... ...y le pregunté a mis abuelos... ...si habían escuchado la risa... ...y me dijeron que no... ...años después... ...un amigo... ...se quedó en mi cuarto de amanecida... ...mientras yo iba a la casa de un tío... ...por su cumpleaños... ...ah... ...al par de horas... ...me manda un video... ...de un niño... ...mirando por la puerta de mi cuarto... ...quizá fue... ...el mismo niño que yo vi... ...tengo que decir... ...que en mi cuarto... ...no hay mucho viento... ...y esa puerta se cerró sola... ...te mando el video... ...súbele el brillo... ...al comienzo pensábamos... ...que era el otro lado de la manija... ...pero no... ...y no hay nada al otro lado... ...como para generar una sombra... ...o una luz así... ...tengamos el video... ...Johan, por favor... ...producción... ...ponele el video... ...¿le subieron el brillo en post... ...o no, no, no... ...ahí le deben... ...cuidado... ...a ver... ...claramente... ...fue increíble... ...la verdad sí lo vi... ...lo vi... ...si no lo vieron... ...es porque no están en... ...porque no están en premium... ...no tienen fe... ...no tienen fe si no lo han visto... ...sólo lo ven los inteligentes... ...ay, hay que apagar las luces... ...ah... ...a ti no te sale... ...a ti no te sale... ...oye, Cristian... ...te voy a despedir... ...oye... ...a un rato... ...ay, ay, ay... ...venta que le sube el post... ...un rato... ...ahí está, ahí está... ...ahí está, ahí está... ...qué humilde... ...ahí está... ...caído a veces, caído a veces... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está invirtió, ya invirtió... ...a ver... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...tavía no aparece... ...no le subiste... ...no le subiste... ...no le he invertido... ...ahora lo oscuro se ve claro... ...y lo claro se ve oscuro... ...pero debería haber una... ...ahí, ay... ...¿dónde, dónde, cuál, cuál, cuál... ...no vi nada, yo... ...ahí... ...qué, qué... ...ah, eso que se mueve ahí... ...pero qué... ...ya, es una luz, pero... ...pero nada más es una luz... ...sí, pero no... ...es una cara, bro... ...ahí está... ...mira... ...¿dónde hay una cara? ...o sea... ...¿no lo ven? ...a ver... ...¿se ven la cara? ...a ver, a ver, a ver... ...ahí no, eso no vean... ...tobby, yo de niño... ...dicen que jugaba con alguien... ...en la parte del fondo de mi casa... ...cuando aún estaban construyendo... ...mi familia dice... ...eh... ...que ni bien acababa de comer... ...o de hacer algo... ...corría para atrás a jugar... ...ellos dicen que yo hablaba con alguien... ...y que me reía con alguien... ...la cosa, Toby... ...es que ya se estaban empezando a preocupar... ...y llamaron a una señora que... ...limpiaba... ...o sea, esta es limpieza espiritual... ...ah, la casa ya... ...no, limpias espirituales... ...claro, por eso... ...limpiaban las... ...las vibras de la casa... ...ah, también hay de esas... ...sí, también hay... ...ahí, hay... ...pero no usan mandil... ...o Mayra, actualízate... ... ...luego de estar sentado en la mesa con ella por horas... ...mientras hacía sus huevas... ...sale a quemar algodón con alumbre... ...y se forma una... ...una niña... ...ella dijo que se comunicó con ella... ...con la niña... ...y que ella había muerto años atrás por ahí... ...que su papá la maltrataba... ...y cuando se escapó... ...la mató un tren... ...que pasaba por atrás de mi casa... ...justo mucho tiempo antes... ...y que sólo buscaba a alguien con quien jugar... ...que no era mala... ...Toby, no sé por qué chucha le dijeron a la chivola... ...que no sé qué chucha le dijeron a la chivola... ...que luego no recuerdo nada... ...literal es como si me borraron algo en el cerebro... ...yo recuerdo irme a jugar a la parte de atrás de mi casa... ...pero no recuerdo ninguna niña... ...ni que me reía... ...ni nada... ...de lo que dicen... ...dice mi familia... ...dice... ...dice familia... ...que... ...dice mi familia... ...que sí... ...que es cierto... ...y todos lo confirman... ...que yo estaba atrás cagándome de risa... ...de repente se iba a fumar... ...creo que veo fantasmas... ...de verito, de verito... ...sí, yo también me voy solito... ...yo cuando estoy en mi casa sola... ...veo... ...veo fantasmas... ...Toby, fue bien raro todo... ...no creo en esas cosas... ...pero fue una experiencia bastante extraña... ...luego de Chibolo... ...veía bastantes hombres sombra... ...son como siluetas de personas... ...que ves en tu casa... ...eh... ...que pasan... ...pero no hay nadie... ...normalmente... ...lo ves con la visión periférica del ojo... ...ahora ya no veo ni pincho ya... ...pero de Chibolo... ...mucho azúcar comía creo... ...saludos Toby... ...y abartó la cruzada con Motomoto... ...yo creo que tú eres el que pones a chapas... ...y te pasas piola... ...mira, mira, ahí está al final... ...ya ves... ...y ni siquiera me pone a mí para leer las dos... ...ok, vamos a fotos... ...a fotos, digo al video... ...al esto... ...ok, dice... ...ah no, no, no... ...no he comentado eso... ...mi prima... ...mi prima... ...a la que leí la concha... ...cuando era chibolita... ...cuando tenía dos, tres años... ...¿qué tiene que ser? ...porque no solo mi prima... ...no hace falta la aclaración... ...es verdad... ...ya, mi prima... ...a los dos, tres años así... ...terminaba de comer... ...iba a la... ...a la... ...cómo se llama... ...a la cocina... ...y atrás... ...o sea... ...para entrar a la... ...la puerta de la cocina... ...y para el lado de acá... ...que está la pared... ...hay un aparador... ...y entre el aparador... ...entre... ...el aparador... ...y la pared... ...hay un espacio... ...ok... ...había un espacio... ...unos cinco centímetros... ...no entraba nadie... ...un pene entraba ahí... ...sí... ...y la cosa es que mi prima... ...iba... ...y terminaba de comer... ...iba... ...y ponía la cabeza... ...entre el aparador... ...y la pared... ...ya... ...y ponía la cabeza ahí... ...y comenzaba a conversar... ...hola sí... ...que no sé qué... ...ah... ...no sé... ...y cuando la sacaban de ahí... ...que ella decía... ...no, que estoy jugando... ...pero yo quiero jugar... ...con mi amigo, con mi amigo... ...entonces el mundo... ...todo el mundo decía que era un duende... ...que un duende vivía ahí... ...y que ella era amiga del duende... ...y cuando empujaban a esa hueva... ...la pared nomás... ...me caga... ...no, no... ...es que estaba la pared... ...y el aparador... ...o sea... ...ya se sabía que no había nada ahí... ...mi tía había puesto ahí... ...porque no pegaban ahí... ...ah... ...porque no se podía... ...porque abajo en el... ...en las patitas había un... ...claro... ...había un pedacito más... ...de pared y del... ...zócalo se llama eso... ...y el zócalo de la pared... ...y el de... ...y el del aparador... ...ya no beba ya... ...qué irresponsabilidad... ...no beber ante el programa... ...no, no... ...eso no tiene nada que ver... ...con la historia de mi prima... ...no pues... ...pero que habría tu prima... ...a veces los niños también... ...se hicieron jugar así a solas... ...porque quieren jugar su cosita... ...no sé... ...mis sobrinas veían a su abuelo... ...y su abuelo estaba... ...qué bueno... ...esa es parte del vínculo familiar... ...en el velorio de su abuelo... ...estaban correteando alrededor del... ...del ataúd... ...las tres... ...gritando como locas... ...y todo el mundo como... ...qué te pasa... ...qué tienes... ...cálmate... ...no, cálmate... ...no, que... ...él no me deja... ...no me deja... ...¿quién no te deja... ...ay, no había nadie... ...si mi abuelito, mi abuelito... ...que su abuelito las correteaba... ...y les hacía cosquillas... ...y su abuelito estaba en el ataúd... ...por el cual estaban... ...rodeándolo ellas... ...ya... ...ahí estaba su abuelo... ...pero ellas decían que su abuelo... ...y las tres lo ven... ...no, no, ya... ...o sea, no, sí, ahora sí, supongo... ...no sé, ahora ya no... ...ahora por obligación quizás... ...no, ya no, porque mi tío murió... ...¿qué tío? ...su abuelo... ...el abuelo de mis sobrinas... ...ya, pero si lo vieron de chiquitas... ...lo siguen viendo, digo, ahora de grande... ...sí... ...o sea, supongo... ...es que yo no las veo... ...no las veo mucho a ellas... ...y ellas están vivas... ...yo veo muertos nomás... ...ya, pero pasa, maña... ...sí se ve... ...bueno, debe ser que pase, ¿no? ...no, a mí no me ha pasado... ...no conozco a nadie que le haya pasado... ...pero seguramente pasa... ...es más, mi tío Lalo... ...en cada velorio... ...nos dice quién es el siguiente... ...alucina... ...en cada velorio nos dice quién es el siguiente... ...¿y la he pegado todavía? ¡No! Hola Toby y Norca... ...saludos de Chincha... ...mi mamá siempre nos ha dicho que tiene ojo de ver fantasmas... ...y hasta sus sueños muchas veces le ha avisado que iban a pasar cosas malas... ...pero jamás ha tenido miedo... ...antes dormíamos todos en un cuarto... ...mi mamá, mi papá, mi hermana y yo... ...en un camarote... ...pobrecito... ...la mierda de un culo... ...y el baño estaba ubicado al fondo de la casa... ...un día mi mamá va de madrugada al baño y comienza a sentir miedo... ...como que el cuerpo le tiembla y siente que alguien estaba detrás de ella... ...ya perdiste... ...y como te comento... ...jamás ha tenido miedo... ...y le parecía raro... ...así pasaron varios... ...hasta que le aventaron la foto de mi hermana... ...que estaba bien pegada en la pared... ...y se la aventaron a sus pies... ...a los fantasmas agarraron la foto de su hermana... ...mierda, se está en el baño... ...claro, porque ahí estaba en el baño, ¿no? Estaba yendo al baño... ...y por qué hay una foto de su hermana en el baño... ...no sé, dice... ...verdad, ¿no? ...no sé, puede ser... ...ah, no... ...de repente en el baño de su hermana, pues... ...¿y tú tienes una foto tuya en tu baño? ...no, tengo espejo... ...ahí me tomo mis fotos... ...graciosito, eres imbécil... ...venga a tu programa, pues, huevón... ...ya, ya, 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 cármete... ...estaba en la casa de mi abuelita... ...y se había ido la luz... ...la cosa es que me fui a la puerta... ...y estaba con una amiga conversando y jugando... ...era una niña... ...la cosa es que yo estaba mirando... ...para la calle... ...pero me doy una vuelta y miro para adentro... ...qué descriptiva... ...la cosa... ...ah, o sea... ...así... ...y veo una silueta de un hombre alto... ...como de dos metros... ...con terno... ...y sombrero delgado... ...no le vi el rostro... ...yo solo grité... ...y salí corriendo de la casa... ...mi amiga no vio nada... ...pero por mi grito salió corriendo... ...y igual gritando... ...por si acaso... ...no sé, un toro, el gas... ...no sé, algo... ...sí... ...sí soy... ...cuando llegó mi mamá... ...mi abuelita y mi tía... ...mi tía me contó que no es la primera vez... ...que veía a ese hombre... ...lo había visto en la sala... ...donde yo lo vi... ...en su cuarto... ...e incluso dos meses por la calle... ...pero igual que yo... ...jamás le veíamos el rostro... ...sólo sabemos que es muy blanco... ...mi abuela nos describió... ...nos describió la ropa del señor... ...y le dijimos que sí... ...que era ese... ...y él nos dijo... ...que así enterraron... ...así enterraron a su primo... ...y que lo habían velado en la casa... ...cuando él falleció... ...al día siguiente fuimos a llevarle flores... ...y ella le dijo que éramos su familia... ...que no nos molestara más... ...de verdad Toby... ...nosotros no... ...no que no nos gusta hablarles... ...a los muertos dice... ...pero a partir de ese día... ...jamás volvimos a ver... ...ni mi tía ni yo... ...así que... ...haya sido el primo o no... ...de mi abuelita... ...hayamos sido creyentes o no... ...eso funcionó... ...saludo a mi querido... ...conero pituco me dicen... ...ves también leo mi chapasor... ...bueno a ver... ...Toby es hipertenso... ...si se muere... ...no, no me muero... ...no te mueras... ...no puedo todavía... ...ah ya, muy bien... ...estoy endeudado... ...a ver... ...hay mucha gente que ha visto... ...a este hombre largo... ...con sombrero... ...no... ...sí, ¿verdad? ¿Alguien sabe historias de...? ...¿alguien sabe historias...? ...de esta persona... ...de este ser... ...alguien sabe cómo se llama... ...el... ...¿quieres contarnos tu historia? Sí, quiero... ...bienvenida completa... ...la ¿cómo te llamas? Cristina... ...Cristina... ...Cristina nos va a contar... ...cómo conoció al hombre del sombrero... ...¿qué? ...que se apegue el micrófono a la boca, por favor... ...¿así está bien? ¡Oigan! ¡Respeta, carajo! Sí, señorita, sí está bien... ...poco olvido... ...así está bien... ...chí... ...uhu... ...ok, Cristina... ...Cristina, cuéntanos... ...¿cómo conociste... ...al hombre del sombrero? ... ...ya lo hice yo hace rato... ...estás pero... ...laj, tú... ...ah, ya, ya... ...ah, me olvidé... ...tenía 15 años cuando pasó... ...no, Dios mío... ...¿se puede contar esa historia? ...sí... ...es un fantasma... ...la fiscalía... ...¿a quién va a buscar? ...lo que hace fantasma... ...a buscando al hombre del sombrero... ...y tú, bueno, call... ...ah, last time... ...eh, fue justo en la semana en la que mi tío falleció... ...cuando la estaban enterrando... ...yo me quedé en mi casa sola... ...porque era un suceso que a mí me impactaba mucho... ...entonces me fui a descansar, a dormir... ...porque me sentía muy mal... ...y mientras dormía tuve una parálisis de sueño... ...en la sala de mi casa estaba mi hermano... ...y yo estaba en mi habitación... ...entonces en la parálisis... ...yo gritaba... ...pero gritaba con todas mis fuerzas... ...y... ...nadie me escuchaba, nadie me sentía ni nada... ...cuando sentí que abrí los ojos... ...vi mi habitación tal como era... ...pero en la puerta que estaba cerrada... ...vi a alguien con un saco largo, negro... ...y un sombrero... ...no le vi exactamente el rostro... ...más que la mandíbula... ...pero me estaba observando... ...no, no se acercaba... ...no me hablaba, no me miraba... ...estaba ahí, nada más... ...estaba ahí... ...y... ...intenté gritar... ...moverme... ...no podía hacer absolutamente nada... ...más que ver todo el alrededor... ...y a ese personaje... ...entonces... ...dentro de mi parálisis... ...volví a cerrar los ojos... ...y cuando los volví a abrir... ...ya no estaba... ...timing, chica... ...me convencí a mí misma a volver a dormirme... ...me volví a dormir... ...y cuando... ...estás loca... ...me pongo a hacer ejercicio... ...me preparo un expreso doble... ...en ese momento... ...dios está aquí... ...tan fuerte como el aire... ...que respiro... ...no, estás loca... ...que voy a volver a dormir... ...bueno, volviste a dormir... ...bueno, sí volví a dormir... ...volví a dormir... ...y cuando me desperté... ...le pregunté a mi hermano... ...si me había escuchado gritar... ...porque le estaba llamando... ...y él me dijo que no había escuchado nada... ...que me había visto dormir en el cuarto y yo... ...claro, yo me despierto... ...y lo primero que voy... ...salgo y le meto un lapazo a mi hermano... ...¡pa! ...me escucha gritar mierda... ...y no vas a ayudarme... ...me están mirando cuando duermo... ...ala, no... ...felizmente nunca me ha pasado... ...pero y te ha vuelto a pasar... ...después de esa vez... ...no, no, no me ha vuelto a pasar... ...ese tipo de circunstancias no... ...pero sí otras... ...eh... ...¿como qué? ¿se pueden contar? ...sí, claro... ...ah, ya... ...se es caso... ...no estoy segura... ...si es un incubo o un sucubo... ...chica... ...¿se puede contar o no? ...a ver... ...yo pregunté para eso... ...eh... ...es un demonio que te absorbe... ...tu energía por medio del sexo... ...mientras duermes... ...sí... ...entonces... ...si tú ves a... ...a los 22 años... ...ah, ya... ...tuvien que hacer una limpa y todo... ...para poder llegar a la madre... ...porque era muy corto... ...iba a hacer broma sobre esto... ...pero no voy a volver a hacer bromas más... ...¿quién ha abierto esa puerta? Dios está aquí... ...protégeme, señor... ...con tu espíritu... ...ok... ...y has tenido esta experiencia... ...pues con un incubus... ...cuando es de... ...para mujeres es incubus... ...cuando es para hombres... ...eso es sucubus... ...sí, en este caso es un sucubus... ...y cómo te limpiaste... ...con qué... ...como... ...o sea, no... ...de verdad... ...el ectoplasma... ...no, no... ...cuando es... ...una figura masculina... ...es un incubus... ...sí... ...y cuando es una figura femenina... ...es un sucubus... ...sucubus... ...tú y con un sucubus... ...no, eso fue un sueño húmedo, amiga... ...son tus verdaderos deseos... ...aflorando a través de tus sueños... ...no, brother... ...yo he visto... ...yo he visto cómo pasa... ...cómo pasa, mañas... ...yo no he podido despertar a mi amiga... ...la he visto... ...o sea, ha sido hardcore eso... ...pero bueno... ...tampoco podía moverla... ...fue rarazo... ...pero ya bueno... ...entonces, ¿qué pasó? ...ah, no... ...no detalles... ...¿qué crees que pasó? ...sí, mejor ya no detallemos... ...bueno, pasó... ...te levantó cansada... ...porque le robó su energía... ...cuando te levanta cansada... ...terrible... ...cuidado... ...pero fue muy fea la experiencia... ...hace una limpia... ...claro... ...cómo no va a ser fea... ...no, a mí se me presentaba un sueño... ...como una persona con la que yo quería estar... ...ya ves... ...entonces, dentro de mis sueños... ...yo soñaba que tenía... ...relaciones sexuales con esta persona... ...y cuando despertaba... ...tenía la sensación... ...de que realmente había tenido... ...relaciones... ...todavía sigue pareciéndome a mí... ...un sueño húmedo... ...sí, yo también... ...pero ustedes pueden llamarlo como quieran... ...pero tengo dos primos que están... ...bueno, uno de ellos es Huica... ...y el otro es Brujo del Norte... ...ah, uno, ya... ...y otro es Brujo del Norte... ...entonces, mi primo Huica me dio consejos... ...y mi primo del Norte fue el que me hizo la limpia... ...entonces... ...esos primos del Norte que... ...que te quieren limpiar... ...creo que... ...venga, su primita... ...que ahí le saco el sucubo... ...me contó mi abuelita que cuando era una bebecita... ...en la casa alquilaban habitaciones... ...y habían cordeles compartidos... ...en donde colgábamos la ropa todos... ...la cosa es que mi ropa... ...se empezó a perder... ...mi mamá asada veía cómo se desaparecía... ...los cordeles estaban arriba del cuarto de mis papás... ...una noche mi mamá escucha pasos... ...y le dice a mi papá... ...oye, levántate... ...se están robando la ropa de nuevo... ...y mi papá... ...tipo... ...deja de dormir... ...oye... ...mi mamá tiene mal carácter... ...horrible... ...entonces ella sube a la azotea... ...y ve a una mujer de espaldas... ...vestida totalmente de negro... ...sacando mi ropa del cordel... ...y mi mamá comenzó... ...oye mierda, qué chucha tienes... ...somos el Callao Norgix... ...ya sabrás cómo se le salió el barrio a la damita... ...y su ropa también... ...la cosa es que la mujer ni se inmutaba... ...con ella no era... ...para esto mi mamá seguía en la escalera... ...entonces como no le hacía caso... ...se le acerca... ...y cuando se le acerca... ...como que hasta cinco pasos de ella... ...le seguía diciendo su vida... ...y en eso la señora se voltea... ...y chica... ...la mujer... ...era mi mamá... ...¿qué? ...estamos ante un caso de una viajera en el tiempo... ...era mi mamá con cara diabólica... ...una risa así de demonio... ...mi mamá dice que se sintió como que se paralizó... ...su cuerpo, su lengua se hinchó... ...y no podía ni hablar... ...ella quería llamar a mi papá y no pudo... ...sólo sentía su cuerpo helado... ...y como si un aire helado se le saliera del cuerpo... ...hasta que por fin... ...pudo moverse... ...y salió gritando... ...mi papá la escuchó... ...y la encuentra en la escalera... ...mi mamá le cuenta lo que pasó... ...y cuando él sube... ...ve mi ropa tirada en el piso... ...era imposible que esa mujer haya salido de la casa... ...porque arriba solo habían cordeles... ...no habían cuartos ni nada como para que se esconda... ...y la única forma que salga de la casa... ...era bajando por la escalera... ...en donde mi papá... ...ay, me perdí... ...escalera donde mi papá encontró a mi mamá... ...y obviamente por ahí no pasó... ...hasta el día de hoy... ...nadie le encuentra una explicación lógica... ...no baja todavía... ...en la casa... ...en la casa de mi abuela... ...eran sus cordeles pero de repente... ...en la casa de mi abuela... ...siempre pasan cosas así... ...le mandé otra historia... ...a mi querido Toby... ...a mi... ...perdón... ...a mi querido Mayimbu con vitíligo... ...del señor alto vestido de negro... ...y con sombrero... ...por si quieren leerlo también... ...saludos en tu corazón... ...bebé dice... ...ya lo leí ya del sombrero... ...ya lo leíste ya ese... ...oye que locazo... ...nunca había escuchado algo así... ...yo tampoco había escuchado... ...de que te veas a ti mismo... ...que se le eche la lengua... ...se que era vieja que es en el tiempo... ...pero que te veas a ti mismo... ...con cara diabólica... ...y te paralice... ...bueno que te paralice sí... ...porque estás en shock ¿no? ...pero... ...pero encontrarte con... ...¿esa era la cara que estaba en la puerta? ...no... ...te tomé la mía... ...hace unos días... ...estaba dormida... ...y siento en mi cara... ...unas patitas... ...al momento de moverme... ...salió corriendo... ...era una rata chica... ...casi me muero dice... ...me eché al colo hasta por la pura del asco... ...desde ese momento... ...duermo en la cama de mi hijo... ...he puesto veneno... ...pero no lo tragan esas coñeras... ...y cálmate... ...no ponga veneno... ...dios... ...pues le hiciste su hijo... ...sí... ...todo bien esto es para película paranormal... ...en mi barrio Vitarte más o menos... ...por el rico Ceres... ...mis tías tenían una casa bien grande... ...le decían los olivos... ...está llena de plantas de higo... ...y por qué no le decían el higuero... ...ajá... ...tiene más locos... ...porque suena prostíbulo... ...el higuero... ...sí... ...jajaja... ...era de noche... ...en un minuto volvía al sueño... ...aún consciente de que era... ...que era un sueño... ...ok... ...y veía dos brazos negros... ...dos nebrazos... ...dijo nebrazos ya... ...sí pues... ...por si acaso... ...dos brazos negros... ...dos nebrazos... ...que dos brazos negros... ...me tenían envuelto... ...y trataban de zafarme... ...y yo trataba de zafarme... ...hasta que volvía a despertar... ...y dije que raro... ...y en eso traté de levantarme... ...y sentí desde el ombligo... ...hasta las piernas... ...dice que sintió el ombligo... ...sintió el ombligo... ...la volvió a sentir... ...estaba paralítico del ombligo para arriba... ...por eso le prestaron brazos... ...me imagina... ...se comunica por tap... ...tap... ...bueno... ...dice... ...hola Toby... ...hace años me quedé con mi mamá... ...a cuidar la casa de una tía... ...mi mamá me mandó a preparar un té... ...entonces fui a la cocina... ...puse a hervir el agua... ...y en eso escucho que algo se cae... ...giró la cabeza... ...y era una bolsa de verduras... ...que había dejado sobre la refrigeradora... ...entonces la recogí... ...cuando ya tenía listo el té... ...fui a la mesa con mi mamá... ...en eso escuchamos que se vuelve a caer algo... ...giramos hacia la cocina... ...y era la misma bolsa de verduras... ...y mi mamá me dijo... ...ponle un taco abajo a la refri pues... ...dice... ...ay... ...seguro lo has puesto mal... ...vuélvelo a subir carajo... ...inútil... ...agarró la bolsa... ...y la vuelvo a subir... ...a colocar... ...pero esta vez... ...sí me... ...percaté... ...que lo puse en medio de la refrigeradora... ...todo eso te ha mojado tan rápido... ...tuve un sueño con chucubo... ...chucubo... ...bueno... ...espeque que te guste... ...bueno... ...agarro la bolsa y la vuelvo a colocar... ...pero esta vez sí me aseguro... ...que esté en el medio... ...en el medio del techo de la refrigeradora... ...minutos más tarde... ...cuando ya habíamos terminado el té... ...me paro para ir a dejar las tazas en la cocina... ...entonces... ...vemos como mi mamá... ...vemos... ...¿qué hice? ...entonces vemos con mi mamá... ...como es que la misma bolsa... ...se mueve del medio de la refrigeradora... ...se queda colgada en el aire... ...y de pronto cae en seco... ...del susto... ...solté la taza... ...y mi mamá fue corriendo a abrazarme... ...lloré mucho... ...siempre me pasan estas cosas... ...¿es Matilda? Hola Norca... ...una amiga nos contó... ...que hace muchos años atrás... ...cuando su mamá era joven... ...salió una noche... ...a una fiesta con sus amigos... ...ellos fueron en carro... ...y ya al promediar las 3 de la mañana... ...se regresaban... ...ya no había luz en el camino... ...y era una especie de espampa... ...por la que tenían que pasar... ...pasa que el carro... ...se malogra a medio camino... ...y se alumbran solo con la luz del carro... ...los hombres bajaron a ver que tenía... ...y estuvieron ahí un rato... ...porque no saben que tenía... ...hasta que vieron que detrás del carro... ...venía una mujer vestida de blanco... ...uno de ellos se acercó a la ventana... ...a la venta dicen... ...a la venta... ...y les dijo... ...que no hablaran... ...y que no se movieran... ...todos se quedaron quietos... ...y en silencio... ...esperando que pasara esa entidad... ...pero cuenta que su mamá... ...gira para mirar por la ventana... ...y en ese momento pasaba la mujer por ese lado... ...y dice que la vio y era horrible... ...tuvo que tragarse el grito... ...esperaron ahí hasta que desapareció la mujer... ...y ya cuando arreglaron el carro... ...se fueron... ...cuando veníamos de Ica... ...el último viaje de Ica para acá... ...que fue con Alicia, con Guilherme... ...estábamos en el carro... ...y yo estaba de copiloto... ...porque yo no duermo... ...yo no duermo en las movilidades... ...y todo el mundo se iba a dormir... ...y el piloto iba a estar solo en la madrugada manejando... ...entonces ya vamos a entretener... ...entonces comenzamos a contar historias de terror... ...¿no? Ah sí, qué historia de terror... Nada más entretenido... ...y todo chévere... ...y ya en la carretera donde estaba más oscuro... ...de verdad hay fantasmas, Toby... ...de verdad hay gente vestida de blanco... ...en los bordes... ...he visto como cuatro... ...otra vez, claro... Obvio... ...he visto como cuatro fantasmas... ...porque mira, los fantasmas... ...que están en las casas acechando... ...para que no los vean... ...se visten de negro... ...y lo de las carreteras... ...se visten de blanco... ...es como las palomas... ...que caben negros... ...los carros blancos... ...y blanco los carros negros... ...el tema aves lo domino... ...no sé... ...pero yo vi... ...y le decía a Alicia... ...Alicia mira... ...ahí hay uno... ...y estaba... ...¿dónde? ...¿dónde? ...ahí está parado... ...ahí, ahí, ahí... ...y nos íbamos pues... ...porque estábamos avanzando en el carro... ...y no veían... ...y yo siempre... ...pero estaban ahí... ...o sea yo no sé por qué... ...los veía... ...porque eres bruja... ...y es que yo... ...yo quería ser como Harry Potter pues... ...yo de verdad siempre he pensado... ...y terminaste como Hagrid... ...siempre... ...yo siempre he pensado que soy... ...como que así medio bruja... ...o sea... ...de verdad porque... ...no sé... ...mi intuición es muy buena... ...mi decisiones no... ...pero mi intuición... ...sí chica... ...y no le hace caso... ...claro... ...mi intuición es buena y yo digo... ...chicáete... ...y me sale así pues chico... ...bueno gente... ...me tengo que ir lamentablemente... ...para salvar a mi compañera... ...del gota a gota... ...show benéfico... ...nos vemos en Los Olivos... ...imagínate a Los Olivos... ...tengo que llegar a las 9... ...en 40 minutos... ...lo lograré... ...claro que no... ...por qué no le dijiste que 9 y media... ...porque yo ya había hecho mi show... ...yo ya había hecho mi show... ...y Alonso programó después... ...no tengo que irme en carro particular... ...lo siento... ...en metro si llegas... ...no puedo... ...bueno... ...porque hay mucha... ...sí... ...gente... ...no mentira... ...ya tengo la movilidad lista... ...presta para salir... ...nos vemos gente... ...aparte hay que hacer la cola... ...en el... ...¿en el qué? ...en el metro para el lado... ...en el alzúano... ...ok... ...nos vemos... ...amigos ahora sí... ...nos vemos... ...eso ha sido todo... ...con completa la... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...a dios... ...adiós... 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 ...tengan cuidado... ...con la niñita... ...diós... ...el que no 500... ...no es en el centro... ...o zac... ...no es por ahora... ...o en el c... ...no...